Buena a todos chicos Estamos aquí en una nueva partida de publicación Encontraos aquí, en la modalidad de Eggworks En el mapa de Candy En un nuevo vídeo más, y bueno Hoy nos encontramos a domingo Día en el que teóricamente tendríamos que hacer Directo a las 6 y media, pero bueno Como habéis leído por Twitter, los que nos sigáis por Twitter Y si no lo... y si no nos estáis siguiendo Seguirnos porque Por ahí avisamos de todos De todas las Las turbulencias que pueda haber en el canal Así que Hemos dicho que no va a haber directo este domingo Porque yo tengo exámenes, Kike tampoco puede Grabar, por lo tanto El directo se aplaza para el siguiente domingo Y a cambio os traemos este vídeo De Eggworks en el que voy a jugar yo solo Ya que Kike no puede grabar, así que Aquí nos encontramos, vamos a coger la espada Y un detalle que veréis Más adelante sobre Mi cuenta de Minecraft, que os la enseño Ahora mismito, es esta Como podéis ver, me llamo EvoRapper con dos P's, y diréis ¿Por qué te llamas así? ¿Qué ha pasado? Y a ver chicos, es que fui a entrar a Cubicraft para grabar Y misteriosamente Me he quedado con una cara de Vamos, con una cara en plan What the fuck? Porque me han baneado O sea, me han baneado Y ponía que Que mi cuenta Era inestable O sea, era insegura Y tenía que cambiar la contraseña De mi cuenta de Minecraft En Minecraft.net Para poder volver a jugar Y yo me he quedado en plan ¿Qué cojones? Y bueno, la he cambiado Y de momento sigo baneado No sé si hasta que lo vean Ellos lo comprueben Si tardarán unos días o algo Y me he cogido esta otra cuenta Que la tengo como secundaria Que es IvoRapper con dos P's Pero bueno, oye Que no pasa nada Lo único malo es que no tengo los kits Comprados Así que no tengo el kit de las manzanas Que la verdad es que Para mí es una chetada Es el mejor kit que hay Pero bueno, oye No pasa nada Nos tenemos que conformar Sin tener kit Y ves, ahí me llego a tomar Una manzana de oro Pues ese tío ya estaría muerto Pero como no la tengo Pues a la me tengo que tragar La muerte Y es que de verdad O sea Hay otro servidor Que muchos conoceréis Que se llama Mineplex Que ahí estaba en una partida En una modalidad Que se llama Micro Battles O algo así Pero esto ya fue igual Hace un año O sea, antes de empezar en Youtube Y entonces estaba en esa modalidad Y resulta que en esa partida Había un Un administrador ¿No? Del servidor Y le maté Le maté al tío Le hice un combo de la hostia Y pensó que tenía hacks Y me baneó Me baneó Y no tenía hacks En realidad le maté Legalmente Y no tenía ningún tipo de hacks Pero como el tío Era administrador Y tenía todo el poder en sus manos Pues a la paz Me baneó Porque él quiso Y además es un servidor Que a mí me gustaba jugarlo Pues como en aquel momento No tenía cuentas secundarias De Minecraft Pues no pude jugar nunca más Y hasta el momento Que la verdad es que no me apetece Y ahora este tío Este tío Pega de la forma más rara del mundo Pero bueno El caso es que le hemos matado Ha muerto de la caída Así que bueno Perfecto Vamos a ir A por la isla Esa que isla es tío La isla roja No tiene ni el huevo cubierto Madre mía chaval O sea Como se puede ser tan despistado Vamos a ir a por esa isla Y ahí tenemos la isla negra Que no hay nadie Hay que tenerlo en cuenta Para no ir como bobos Y al final romper un huevo Que no es de nadie Y perder tiempo Así que Yo creo que la prioridad Es la isla de al lado Que nos puede asaltar En cualquier momento Así que Vamos a ir a por su huevo Sin pensarlo Ni dos veces Y lo que me fastidia Que es que después Yo me encuentro a 400 hackers Me acaban fastidiando Vídeos para el canal Y sobre todo Con que cuando estamos En Team Skyward Nos acaban fastidiando Vídeos para el canal Y nada A esos tíos No les banean No, no les banean Y ahora a mi Porque mi cuenta es insegura ¿Pero qué me estás contando Que mi cuenta es insegura? Bueno, mira Yo de verdad Que es que estoy flipando En colores Como no me des baneen O sea Me voy a cagar En la madre de Cubecraft Y en todo lo que le parió No sé si con esta cuenta Podré quitarme el nombre De la cuenta baneada Me quito el nombre De EvoRapper Y me lo pongo en esta No sé si me dejará Pero claro Pierdo las estadísticas Que estaba en nivel 47 1200 partidas ganadas En Skyward O sea Tenía una chetada De la de Dios ¿Sabes? Pero vamos O sea Es que Estoy flipando Estoy súper indignado Porque Que me encuentra 4000 hacks en Cubecraft Encima que es el servidor Que más hacks tiene Y me tienen que banear a mi Porque mi cuenta es insegura O sea ¿Qué pasa? Que me la ha intentado Hackear o algo Y por eso me han baneado Tampoco tiene sentido Bueno, mira Paso de rayarme Voy a jugar la partida Vamos a ganarla Y da gracias A que tengo esta cuenta secundaria Si no Si no llego a tener Esta cuenta secundaria Estaba en la perdición O sea No podía subir vídeo Así que Demos gracias A que tengo esta cuenta Así que Bueno El caso Le hemos roto el huevo Al rojo No sé dónde Pinches ha metido Pero bueno Este también Le vamos a romper el huevo Hostia Estoy manquísimo Tío Estoy manquísimo Es que estoy manquísimo Estoy manquísimo Estoy manquísimo He tardado ahí En cambiar al pico A la de Dios Bueno El caso Hemos roto dos huevos El rojo ha muerto No sé si es porque se ha caído al vacío O por qué motivo Se ha muerto Pero bueno El caso Nos vamos a coger otra vez La espada de piedra La armadura Y vamos a ir a por el tío Ese que espero que no venga rápidamente A por mí Vale Eh Tarataratarataratará También Otra prioridad es el equipo naranja Que me da a mí que ese es un Bueno Snoop 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 Mira Un truco que es Cuando cubre los huevos En forma de cuadrado Es que el tío Snoop Porque no sabe que si cubre así el huevo Te pones tú encima Pones una barrera Y puedes romper mejor el huevo Pero bueno O sea No sé por qué la gente Cubre el huevo de esa manera Porque es la peor forma de cubrirla O sea No lo entiendo la verdad Ay Dios mío de mi vida Es que estoy súper indignado De verdad O sea Es que se me está notando en este vídeo muchísimo O sea Estoy súper indignado Y además O sea Este vídeo va a ser el típico Que voy a subir Gane o pierda Este vídeo no hay margen de error Porque además me apetece subir un vídeo En el cual os diga esto En plan Como salga Lo subo Y eso es lo que mola Porque puede haber tensión De que me queda medio corazón Y tal Y no sepáis lo que va a pasar Entonces Este vídeo va a ser tal cual Tal cual lo estáis viendo Tal cual lo voy a subir Así que eso también a veces mola No que sepa que voy a ganar Porque eso A mí personalmente tampoco me gustan Esos detalles Y bueno que sí compañero Que igual mañana Me matas Y pasado También me matas Vale Vamos a poner aquí una barrera Para que el tío En caso de que me pegue con la mano No me pueda matar Le rompemos el huevo Y el tío se ha ido de la partida ¿Por qué la gente se va de la partida? No lo entiendo También o sea No entiendo por qué la gente Se va de la partida Yo siempre me quedo Por si acaso le puedo tirar con la mano No o sea No pierdes nada Porque al fin y al cabo La muerte Yo creo que te la cuenta igual La muerte Pero bueno Nos cogemos Una manzanita de oro Me da que triste tío Vale una manzana de oro O sea ya me podía dar Para algo más Y aquí Para dos chuletones Vale Nos piramos Y vamos Nosotros somos el equipo Verde clarito Vale Vamos a priorizar Y vamos a ir A por el Verde oscuro Así ya nos quitamos de encima A ese tío que tenga huevo Y nos pueda matar ¿Sabes? Vale También otro ruego que os doy en Edwards Es que los puentes Los hagáis en escalera Y hacia arriba Para que así Si quieren ir rápidamente A vuestro huevo Que tarden un huevo en ir Y nunca mejor dicho Que tarden un huevo en ir Y así Tarden más tiempo En romperos el huevo Y os de tiempo a reaparecer Y tirarles con la mano Si es el caso Vamos El caso Que No me voy a comer ahora la manzana Creo que a este tío Le puedo matar sin manzana Efectivamente Lo voy a matar sin manzana Vale 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 Lo tenemos aquí No Pues igual no lo mato sin manzana Por dios ¿Qué me está pasando hoy con el PvP? ¿Qué me está pasando hoy con el PvP? De verdad Si a ese tío Le tenía que haber matado de sobra Ay Ay Es la indignación La indignación Y mira que odio Odio grabar así ¿Sabes? O sea Odio grabar de mal humor Lo odio Lo odio más que vosotros verme así también Pero es que no me queda otra Porque aparte Tengo un estrés acumulado De que tengo La de dios de exámenes Y prefiero traeros un vídeo Así Que no Directamente no traeros vídeo Porque sé que también os mola A veces ¿Sabes? Que esté cabreado Y que juegue en modo competitivo máximo En modo Tengo que ganar sí o sí Porque me cabreo ¿Sabes? Eso también a veces me mola ¿No? A ver También mola ver partidas En las que esté contento ¿Sabes? Me molan las dos cosas Pero hay youtubers En los que a veces Molaría verles también cabreados En modo competitivo Por ejemplo Danny Rep Es un youtuber Que jugando a Minecraft Es muy bueno Tampoco es aquí el pro del mundo Pero es muy bueno jugando Entonces También a veces molaría Cuando se cabrea En plan Me ha roto el huevo Pues ahora voy a rompérselo yo a ellos Y se cabrea muchísimo Me gusta Porque juega más competitivo Y juega más concentrado Y se centra más en En hacerle la vida imposible Al rival ¿Sabes? Y romperle el huevo Entonces A veces también A mí me gusta actuar de esa forma Porque No, tampoco es actuar O sea Es que yo estoy cabreado ahora Pues porque Me han baneado injustamente Y además es que no sé ni por qué Ay Vale Primero el azul este Se está chetando mucho No me está gustando nada Vamos a hacerle la técnica de Te la hago Te la hago Es que me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Muerto, muerto Qué bien lo he hecho ahí Qué bien lo he hecho ahí Vale Quedamos solo dos Y el tío parece un poco noob Al parecer Vale Tengo dos manzanas de oro Perfecto Es que Le voy a hacer la técnica de Asaltarle por arriba Voy a coger más bloques Y yo creo que chicos Esta partida Si no ocurre nada extraño Yo creo que esta partida Está ganada Porque este tío parece Que no tiene muchas luces La verdad Ay, tenía cinco diamantes Para hacerme una pechera Mierda tío Tenía cinco diamantes Para hacerme una pechera Qué cojones Voy a hacérmela Bueno, es que aparte de que Voy a hacérmela Voy a coger otros cinco diamantes Y así ya mato dos pájaros De un tiro Y aparte voy a coger Otro más de oro Y así me cheto un poco Y ya nos aseguramos Que la partida nos sale Sí o sí Dime que me da par No me da par Me da once Vale, el tío va a venir al medio Es que es muy noob Es muy noob Es muy malo chicos Es muy malo Ese chaval es muy malo Vale, nos vamos a coger Pechera y pantalón Que es lo que más cubre Así que hay que ser inteligente Y por el principio de eficiencia Cogernos lo que más cubre Y esto es manzanas de oro Sé que vendría bien una espada de hierro Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Prefiero Cogerme manzanas de oro Porque te da dos corazones extras Y madre mía Qué noob es Es que es muy noob Es que es muy noob Es muy noob Es muy noob Te pongo una barrerita aquí Vale El huevo no lo tiene prácticamente nada cubierto Además Le he perdido de vista Vale, está cogiendo diamante en el otro sitio Madre mía Pobrecín A veces me da pena Competir contra gente así tan noob Porque es como Que quiere ganar Pero no O sea No puede Porque Porque aún no tiene práctica ¿Sabes? O sea Le vamos a hacer la del bloque Atención La del bloque Y la del bloque Se ha comido la del bloque Chaval Madre mía O sea Vaya partidaza Todo hay que decirlo Vaya partidaza Así que bueno chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao